Hola, hola. Pues ya estoy de vuelta aquí en su programa Opción Rock con Ruth Milka. Ahora toca el turno a la banda Altar 79. Estoy en espera nada más que se conecten. Parece que va a ser Justino. Mientras tanto, ya lo saben, les dejo unos segunditos de su propuesta para que los escuchen y pues también en las redes encargarme de hacer las respectivas etiquetas. Así que están ustedes en Opción Rock con Ruth Milka. Reviéntense esta rola, por favor, y vamos a conocer un poquito de nuestros invitados. Así que escuchen. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues quiero recordarles que estos programas pues se hacen con toda la pasión y las ganas para que ustedes conozcan más acerca de lo que se está produciendo, creando y recreando dentro del rock independiente y sus diferentes estilos. Entonces, por lo tanto, pues obviamente esto lo hacemos con muchísimas ganas de que conozcan más y más acerca de la escena del rock subterráneo. Y bueno, como les digo, son diferentes estilos, son diferentes formas de manifestarse. Entonces, pues bueno, nosotros aquí en Opción Rock con Ruth Milka que llevamos un rato al aire, es decir, unos meses, un año, no, ya casi dos años, con toda la intención así total de que vengan las bandas. También, pues han tocado en vivo, ¿no? Acústico, porque pues de donde se producía, ahorita estoy en casa, que es su casa también, ¿no? Pero desde donde se producía, pues obviamente era con ciertas carencias, pero con todas las ganas de que las bandas vinieran a tocar aquí al programa. Entonces, bueno, pues aparece esto llamado coronavirus o COVID y pues bueno, tenemos que hacerlo desde nuestras casas. Por eso, justamente porque me preguntaban, oye, ¿por qué ahora que es viernes y tú lo haces en sábados y domingos? No era una ley, no es una regla solamente los domingos, sino que pues la neta lo estamos haciendo para que pues también estemos produciendo más, para que no nada más estemos pues en casa, ¿verdad? Así tirándonos a la depresión o tirándonos al aburrimiento. No, 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 la situación aquí es que ustedes conozcan más y más acerca del rock y que las bandas obviamente pues también tengan estos movimientos. Así que un saludo a mi, saludo a mi querido primate, ¿verdad? Alexander y a Vanessa y a Valeria que están allá en casa muy a gusto. Les mando un abrazo de corazón, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes que están presentes y bueno, pues sigo esperando. La neta estoy acá revisando mi celular porque quiero ver, ah, pues sí, pues ponle nombre, espérame tantito, es que acá nuestro amigo todavía no, ponle nombre, no sabe cómo, y ente. Y entonces así ya entra a esta entrevista porque dice, dice display name. Entonces ya nada más le pone nombre porque estas aplicaciones es en StreamYard que afortunadamente lo encontré y es así como podemos hacer la entrevista con todos ustedes en opción rock con Ruth Milka. Y pues antes lo hacía muy arcaico con mi otro celular y era llamada de WhatsApp y si no teníamos tantísima conexión pues obviamente se cortaban las llamadas. Pero pues obviamente lo hacemos con muchísimas ganas y haciendo uso de la tecnología que, como les digo, esto para nada va a sustituir. Miren, ya está por acá nuestro amigo, ah, hola amigo, ¿cómo estás? Le pusiste entrevista a Ruth, era tu nombre. ¿Eres Justino o quién eres? Justino. Justino, qué gusto verte, caray. Pues ya que le pusiste entrevista a Ruth y creo que ya no se le puede modificar, ¿verdad? Bueno, la cosa era que supiéramos quién eres, pero bueno, ya vemos cómo le tachoneamos por ahí. ¿Cómo estás Justino? Un placer tenerte aquí con Altar 79 en entrevista. Un placer estar frente a todo tu público, que es mucho, y pues con una mujer que lleva ya una carrera ya muy larga en el mundo del rock y sobre todo en el mundo del entretenimiento y las noticias de la música, ¿no? Un gusto. Oye, pues un placer tenerte aquí y sobre todo porque, pues bueno, ahora vamos a conocer, ahorita ya en el intro escucharon un poquito de la rola que me enviaste y sí está súper poderosa. Entonces, primero quisiera que nos dijera, Justino, ¿y quiénes más están dentro de Altar 79? Fue un proyecto que nació aproximadamente hace, pues unos año y medio, contacté a unos amigos que venían de Ucrania, ucranianos, dos hermanos, hubo una, la hermana se llama Alex Yakubova y su hermano se llama Hugo Yakubova y empezamos a tener pues varias, pues varias similitudes en cuestión musical y decidimos hacer un proyecto, pues que no tuviera como ningún, ninguna, digamos, como ambición comercial, digamos, ¿no? Y pues empezamos con este proyecto que está muy inspirado en lo que escuchaban ellos y estaba escuchando yo también para esas épocas que eran mucho la música del rock de Detroit de los años 70's y de ahí salieron, pues, Alice Cooper, Iggy Pop y Los Estuches, MC5 y pues varias bandas que más adelante, pues, se convirtieron en el sonido que definía a una generación post la guerra de Vietnam y que después, pues, se volvió un poco la música que después llamarían como medio punk y posteriormente, pues, post-punk, ¿no? Ajá. Vientos. Ahora, por eso nace Altar 79, que el nombre, pues, obviamente, es importante que nos expliques porque, pues, ya sabes, de repente uno le pone ahí en Google y hasta salen cuestiones religiosas y no sé qué tanto, pero, pues, obviamente tiene sus motivos del por qué llamarse así. Claro, creemos que la gente le rinde a la música un culto como la religión y creo que si la música fuera una religión que para muchos lo es, pues, debería de ser la religión oficial de todos nosotros porque la música es generosa. Para nosotros, pues, era importante dejar en claro que le rendimos un culto a esa época, al 77, 79 y que de alguna forma, pues, toda la música que hacemos y lo que nos inspira, pues, es mucho la forma en la que muchos músicos hacían, hacían su, su, se expresaban, ¿no? En esa época. Bien, Altar 79. Por lo tanto, ¿cómo los encuentran en las redes sociales para que no les cueste trabajo? Pues, pueden buscar Altar 79 y el sencillo o la canción se llama Fuerte, Strong. Strong y con ello, pues, van a, va a ser más fácil que nos puedan encontrar, que puedan identificar al proyecto. Va. Ok, ahora, de manera general, ¿cuál es la intención del proyecto en sus rolas, en sus letras? Pues, ya me explicaste ideológicamente, ¿no? La influencia, lo que traen encima, pero ya a Altar 79, ¿qué le quiere decir a su público o cómo lo quiere magnetizar a través de sus rolas? ¿Cómo? Pues, la gente, la gente a veces se desespera, sobre todo los músicos, porque buscan a veces en el proyecto realizar ciertos intereses, ¿no? El mayor interés de nosotros es expresarnos y poder compartir nuestra música lo más que se pueda. O sea, honestamente, es bien difícil competir con tantos proyectos, con tantas bandas, y sobre todo más ahora, como se comparte la música en plataformas y de manera casi, casi gratuita. Entonces, nosotros, para poder sobrevivir como artistas y como músicos, pues, no tenemos como que la meta de ser una banda, digamos que popular, porque eso nos desgastaría mucho, o sea, nos frustraría mucho si no logramos conseguir lo que en términos de una banda popular o comercial, pues, se puede conseguir, ¿no? La música, bueno, ahí está, la pueden escuchar, se llama Altar 79 Strong, la canción, y la música habla mucho por sí sola en el sentido en el que no hay concesiones, no hay como la idea de hacer algo que a todo mundo le llame la atención, digamos que comercialmente, sino más bien queremos mover otro tipo de fibras, ¿no? Y, pues, tuvimos la suerte de que Andrógino Records nos diera el espacio. Y, aparte, bueno, de nosotros, pues, hay más proyectos, ¿no? Hay muchísimos más proyectos. Y lo más curioso es que, pues, pues, casi todos los proyectos son hechos por chicas, por mujeres. Somos el único, yo creo, hasta ahorita fichado que es como un proyecto híbrido. Entonces, pues, pues, el plan básicamente es hacer la música, compartirla con todos y tratar de rodear al proyecto con una especie de halo de misterio, ¿no? Como es muy notorio, ¿no? Sí, así de, déjame verte, por favor, a los ojos, ¿no? Pero, bueno, pues, es parte del show, es parte de este enigma de Altar 79. Y sí, como comentas, hace algunos minutos entrevistaba a Artificial, a Michelle, y, pues, bueno, ya nos platicaba también que está bajo este sello de Andrógino Records y la propuesta, ¿no? Y que, algo muy similar, ¿no? Y le comentaba que qué bueno que no tienen en mente o como meta el ser masivos, comerciales, el que no les frustra eso, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Pues, si no tengo cien mil personas o mil personas como público, pues, ya no la armeno, no soy bueno en esto, ¿no? No, ustedes saben quiénes son, qué hacen, de dónde vienen, ¿no? Sus antecedentes, sus otros proyectos paralelos y todo, y saben qué quieren, que es crear y recrear su música, ¿no? La vida está hecha para eso, preciosa Ruth. La vida está hecha para que la disfrutes, la vida está hecha para que te expreses, y la vida te da más regalos que no necesariamente son a veces económicos o en cuestión de popularidad. Y esta música, a los que estamos involucrados en Altar 79, nos ha dado muchísima paz y nos ha dado la oportunidad de expresarnos. Y seguimos componiendo, seguimos haciendo más canciones para que todo aquel que quiera acercarse a nuestro proyecto lo haga con los oídos y el espíritu abierto. Vientos. Oye, pues, mira, vamos a empezar a saludar a la banda que se hace presente para que, pues, veamos cómo está la situación. Mira, Lalo Equinoxio, saludos, amiga Ruth, César, Enrique Benítez, un abrazo para ti, Primate, Cande Jaguar, saludos, Buena Vibra, Vini Arma, saludos, qué guapa, la cuarentena te asentó. Sí, cómo no. No, si ya estoy en la obesidad a todo lo que da. No, hombre, te ves bien sanita. Ay, oye, qué gentil. Si te quitas tu cubrebocas, llamémosle así, podemos ver cómo está. Bueno, César, Enrique, oye, es que yo soy de las que tienen que ver a los ojos para ver si me están mintiendo, si están muriendo de mí. O sea, que contigo no sé qué voy a poder, qué hacer, pero bueno. Saludos a Luki, preciosa, mi querida Luki. Un abrazo a Vini Armas, a Shadel García, saludos, Daniel Contreras, qué tranza, saludos cordiales. Tillo Manzónico, saludos, Henry Garay, saludos, Ruth, estalqueada online, gracias. Y Eric, Eric, pues saludos a Eric, ¿no? Mira, rapidín, saludos a Ale Joinercita, Oscar Moreno, Sara Perla, Cruz, Alia La Maquillista, Alfonso Rojas Joiner, abrazo para ti, bro. Rex Carabelo, presente, Alex Mazariegos, Polo Núñez, Francisco Javier León, René Lugo, mira, René Lugo. También Vini Armas, César Enrique, Brian Domínguez, Conexión MTTK, Miguel Ángel Hernández, Luciel Velázquez, Perla Hernández, Eric Jiménez, Raph, Juan Carlos Iglesias, Michelle, hace ratito la entrevistamos en Artificial, Claverie o Claverie. Saludos a José Antonio Grande, Alfonso Reyes, Carlos Martínez, Daniel Contreras, Henry Garay, Omar Mejía, Alberto Camu, Jorge Alberto, Ricardo Nifteim y Juan Er. ¿Quieres enviar de una vez saludos de los que te vengan a la mente, amigos, sin ojos? Justino para ti, Justino. Sí, Justino, pero le pones de nombre, Entrevista Ruth. Bueno, ok, para los que no, para los que dice Entrevista Ruth, soy Justino de Altar 79 y bueno, quiero pedir solamente y mandar saludos a toda la gente que tenga los oídos abiertos y que tenga la disposición de escuchar algo diferente, la disposición de escuchar algo que viene de parte de otros músicos que estamos expresándonos y buscando de alguna forma la manera de compartir lo que hacemos, ¿no? Y pues mandar saludos a todo tu público, a toda la gente que te sigue desde el canal de televisión de TV mexiquense hasta aquí y bueno, la calidad profesional y tu calidad humana pues son las que te han mantenido aquí, las que hacen que la gente te siga, ¿no? Entonces, es básicamente agradecer a tu público que está obviamente por ti, pero que también ahora tiene que escuchar un poco de lo que nosotros estamos proponiéndoles. Así es, la idea precisamente, como les comentaba al inicio, es que conozcan las nuevas propuestas. Esa ha sido la única intención desde el inicio de los programas, del de radio, de Fusión Rock, del de Opción Rock, de los programas de Mexiquense TV. Todos han sido apoyar la escena independiente, ¿no? Ahora, bueno, nada más, mira, aquí saludos, amiga Ruth, chida tarde, saludos desde la zona de Six Flags, Betito Boboque de Villanueva. Bueno, pues ya iremos allá a reventarnos unos cuantos juegos para que se nos salga del corazón, ¿verdad? Pero a ver, Justino, cuéntanos, este sencillo de Strong o Fuerte, ¿es, obviamente, va a formar parte de un EP, un LP o qué idea tienen? Bueno, pues ya hay ocho canciones. El año que, ahora que termina este año, vamos a plasmarlas todas en un disco vinil para todos y vamos a estar tratando de presentarlo junto con Andrógino Records en los lugares en los que se pueda tocar en vivo, ¿no? La verdad es que estamos buscando tocar en lugares que no sean, pues, los lugares comunes donde se toca o que están diseñados para grupos, sino estamos tratando de buscar galerías, estamos tratando de buscar lugares en los que haya espacios para el arte y que no sean necesariamente, pues, musicales, ¿no? No, sino tratar de buscar espacios diferentes. Y ese es como un poco el plan para que termine este año, ahora que termine este año, tenemos este LP de ocho canciones y vamos a presentar en los siguientes meses otras dos canciones más. Oye, entonces, digo, a lo mejor se va a escuchar medio sangronzón, pero es un proyecto fino, un proyecto que pretende compartirse o presentarse ante gente diferente, especializada, ¿no? No, no, y lo digo bien, o sea, lo digo bien porque no es como para todos y además no todos tampoco lo entenderían, ¿no? Pues, digo, creo que una de las características de tu estilo es que eres muy sincera y eso, y eso, y eso es como muy padre. La verdad es que lo queremos hacer así porque de alguna forma organizándolo en lugares en los que no necesariamente se toque rock, podemos tener, siendo sinceros, podemos tener más control de las circunstancias. Desafortunadamente, para las bandas que empezamos, hay muchos lugares en los que, pues, si va gente, el lugar gana, si la gente consume, el lugar gana, y a veces lo último en lo que piensan es en el músico, ¿no? Y no porque sea una cuestión de maldad, sino porque son lugares que tienen que sobrevivir de alguna forma y eso lo entendemos. Entonces, no es una cuestión de pretensión el querer hacerlo en lugares que no sean precisamente lugares donde se toque rock, sino más bien es por tener un control más de las circunstancias de las tocadas, porque cuando eres banda nueva, pues, de repente el tener problemas para presentarte, para cobrar, para cargar, para que suene bien, etcétera, etcétera, pues eso puede convertirse en una fricción que llega a destruir los proyectos. Entonces, por eso te comento que desde el principio la idea era hacer la música que nos gusta y expresarla de una manera completamente libre. Y por otro lado, el buscar ese tipo de espacios, pues, nos da un poco de más control y también invita a gente que no nada más escuche música, sino que esté acostumbrada a tener un abanico de distintas ofertas de arte para ver el proyecto, ¿no? Sin embargo, no es que sea sectario ni nada en lo absoluto, sino que hay muy pocos lugares de rock en México actualmente y los pocos lugares que hay tienen que sobrevivir y a veces, pues, es, como te digo, muy desgastante para las bandas tener que pasar por este rollo de tener que invitar gente, de tener que compartir las entradas de la mucha o poca gente con el lugar, etcétera. En cambio, si tú de repente lo organizas y sabes qué equipo va a haber, qué iluminación va a haber, etcétera, etcétera, pues eso ya te da más razones para entender, ¿no?, si lo hiciste bien o mal. Sí, claro, porque aparte, pues, bueno, ustedes ya, aunque es un proyecto nuevo, ustedes ya tienen experiencia, aunque no tengo a los ojos, ustedes ya tienen experiencia en otras actividades, en otras bandas, en otros proyectos. Pues, la verdad es que no, creo que es como ya una lógica, ¿sabes? Pues, porque también hay muchas bandas nuevas que, que de repente, como no conocen mucho del ambiente, pues, tienen a fuerzas que pasar por esos lugares y que pasar por esas situaciones y eso, pues, es como muy entendible, ¿no? Pero, como nosotros ahora sí que nos la estamos llevando pian pianito, nos la estamos llevando leve, pues, estamos tratando de que cada una de las presentaciones, que no sean muchas, pero que sean presentaciones en las que la gente esté a gusto y nosotros estemos a gusto. Justo le preguntaba a Michelle del programa anterior, que, pues, obviamente, también están conscientes de, pues, las situaciones económicas y qué tan abiertos están a presentarse a algún lugar justo con lo que sucede en este, en esta escena de vender boletos, te pago con alcohol, te pago con las gracias. Por lo tanto, ustedes ya tienen otra forma de dirigir su proyecto, de dirigir su arte y su cultura. Entonces, ¿qué tan dispuestos también están a presentarse y no recibir nada material a cambio? Porque, como tú dices, digo, si va a ser en una exposición, pues, obviamente, tú pagas también para ir a ver una exposición y, por lo tanto, por ahí va incluida la música, el performance, ¿no? Que a veces hasta pagan más que en un concierto masivo. Entonces, ustedes, pues, obviamente, ya eso lo tienen más que claro, ¿no? Pues, la verdad es que queremos tocar, queremos estar a gusto, como te lo comenté. Y vamos a tratar de, gracias a programas como el tuyo, pues, de darle promoción a todo esto para que la gente que se interese se acerque y quiera escucharnos en vivo. Y, bueno, pues, si sienta que vale la pena escuchar el proyecto, si le gusta, pues, que apoye a lo que hacemos, ¿no? Afortunadamente, Andrógino Records, pues, tiene como un plan para, de alguna forma, ayudarnos a sostenernos. No somos la única banda, hay ya dos proyectos más por salir. Entonces, estamos haciendo todos como una, ahora sí que como un colectivo. Y entre todos vamos a tratar de ir cubriendo, pues, todos los gastos de infraestructura para poder tocar y no estar dependiendo de empresarios o de lugares, ¿no? Que ellos están en su completo derecho porque al final, pues, ellos tienen que sobrevivir, ¿no? También. Pero, bueno, vamos a tratar de nosotros haciendo, ahora sí que, equipo, pues. Claro. Equipo entre amigos, ¿no? Oye, pues, mira, le vamos a mandar saludos a Gerardo Rivera Cura, a Hugo Mireles Campos, Marone Tacú, Rex Carabelo, que ya hasta me está regañando, que no me distraiga, deja de estar volteando para todos lados. Pues, muy contento de lo que escriben, muchachos. Adriana Costa Ramos, también un saludo a la mismísima Luqui Preciosa que está presente otra vez aquí mandando sus respectivos mensajes. Y a la sister Jocelyn y Joshua, abrazos para ustedes. Jo, Cristian Arcaria, saludos a Brian Domínguez, Conexión MTTK, Alejandra Arenas, Oscar EM, Juan J. Belmonte. Saludos a Uciel Velázquez, Perla Hernández, Erick Jiménez, Rafs Orar, Sein Cid. Saludos a ustedes y sus nombres que se ponen. Están acá como Justino, que no se deja ver. Ah, ustedes con sus nombres. Bueno. Así de, para que no sepan quién soy. Ok. Henry Garay, Daniel Contreras y Carlos Martínez, un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar presentes, amigos. Y aquí el mismísimo, aquí está nuestro colega Mario Aranda Pérez. Saludos, Ruth. Gracias, carnal de la televisión mexiquense. Henry, saludos. También a Erick Jiménez, pues igual ya se puso Vinny Armas aquí, mandando besos y abrazos. Y Cane Jaguar, saludos, buena vibra. Ahí está. Bueno, pues les agradezco a ustedes que están presentes, amigos. Recuerden que es importante que visiten la página de nuestros amigos, ¿sí? De Altar 79, que se lancen a, bueno, ya cuando se puedan las presentaciones, pues obviamente les llegarán las notificaciones. Y, pues, ya con todo gusto formaremos parte de este show. Ahora, quisiera que tú, Justino, me dijeras qué escuchas hoy en día, algún proyecto, banda, que nos quieras recomendar similar. Siempre esa pregunta creo que es el agasajo del músico, ¿no? Porque luego los músicos somos así bien, este, algunos son bien egoístas así, de que quieren que la gente solo escuche lo que ellos escuchan, o otros se guardan la música que escuchan. La verdad es que he estado escuchando mucho a un artista inglesa que se llama Kate Bush. Muchísimo cosas de Kate Bush y últimamente también muchas cosas de MC5, que son una banda de Detroit de los 70s también. Creo que ha sido lo que más he estado escuchando últimamente. Entonces, ustedes están bien clavadísimos en este rollo de los 70s y ahora hacen una mezcolanza con el rollo electrónico, o sea, el pasado y el presente, y eso los define como el TAR 79. Sí, señorita Ruth. Muy bien, qué bueno que pasé la prueba, ¿no? Ahora, entonces, son dos como los básicos, pero también tienen colaboradores, participan con ustedes ya en sesión en vivo. Sí, hay unos saxofonistas, hay una saxofonista y hay otros dos guitarristas también que a veces nos apoyan. Entonces, pues en cuanto tengamos la oportunidad de presentarnos en vivo, pues ya la gente podrá ver exactamente de qué se trata, pero por lo pronto, pues ahí está la música y la música es la mejor carta de presentación, yo creo, ¿no? Así es, Justino, ¿cuál es el mayor problema o obstáculo que tú ves para que el movimiento independiente, la escena independiente pueda seguir desarrollándose o evolucionando? Sabemos que a veces estanca, otras de repente tiene sus tropiezos, depende de muchos factores, pero ¿cuál crees tú que es el principal para que de repente se frene? Pues que las bandas no se ayuden entre ellas, que a veces haya como mucho individualismo. Nosotros por eso nos juntamos con las demás bandas que ha fichado la disquera y entre todos vamos a empezar a desarrollar el proyecto, ¿no? Y si a uno le va bien, a todos nos va bien, ¿no? Y creo que eso es la principal mentalidad que deben tener las bandas nuevas, ¿no? Si no tienes prácticamente nada cuando empiezas, pues tienes que unir fuerzas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, se ha dado por épocas. ¿Te acuerdas que hubo una época en la que hasta en las bardas decía matú mezcá, o por ejemplo, dentro del metal que también hay mucho hermetismo, pero dentro de ellos, o sea, se supone que entre los metaleros se ayudaban y todo, pero entre ellos mismos se ponían el pie, ¿no? Entonces, pues ahora sí que depende también del estilo un poco para ver cómo funcionan. Pero esto que comentas, el que pues están todos dentro del, con el mismo objetivo, el mismo fin dentro de este colectivo, pues obviamente nos va a llevar a avanzar juntos, ¿no? Ahora, Andrógeno Records los invitó a ustedes, ustedes forman parte de Andrógeno Records. Si alguien que nos está escuchando quiere formar parte de, ¿tienen acceso o está muy limitada la situación? Pues evidentemente somos muchos gente que se conocía, que tenía como ideas en común, y decidimos unirnos para sacar adelante nuestros proyectos, ¿no? Yo la verdad no, 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 no tengo conocimiento de que esté la disquera cerrada ahorita para agregar más gente, ¿no? Pero creo que para empezar, ahorita somos nosotros, dos proyectos, y hay ya otros dos proyectos también a punto de salir, están esperando para ser lanzados, y yo creo que hasta el año que viene considerarán pues seguir fichando como talento, ¿no? Pero hasta donde yo sé siempre existe la posibilidad, siempre y cuando pues obviamente pues todos estén de acuerdo, ¿no? Y haya como identificación. Pero por ejemplo, bueno ahorita ya desde tu experiencia, Justino Sin Ojo, la idea, por ejemplo, ahora que quieran presentar cada sencillo con un video oficial y todo eso, ¿los apoya la disquera? ¿O ustedes lo hacen por separado? ¿Cómo, cómo trabajan? La disquera tiene un presupuesto, nosotros, cada una de las bandas también, si ve que hay una necesidad, lo, lo, la cubrimos, ya sea a veces con lana, ya sea a veces con infraestructura, y bueno, hasta ahora estamos empezando, somos muy jóvenes, disquera y bandas, pero la idea es esa, ¿no? Es poder tener precisamente lo que acabas de decir, el ser independiente, el tener autosugestión. Entonces, trabajamos de esta manera, cuando sale, bueno, hemos trabajado ahorita así, cuando sale un sencillo de una de las bandas, todos compartimos, y si hay que de repente cooperar para pagar publicaciones, o material y todo, todos lo hacemos, y cuando le toca a la otra banda, igual las demás bandas lo hacen, y así lo hacemos. Bien. Digamos que es como medio hippie. No, pues, muy, muy amorosos todos, y la paz, y todos van a avanzar al mismo tiempo, y todo. Es que no hay, no hay de otra Ruth, si no, si no este, si no lo hacemos así, siendo bandas nuevas, nadie nos va a hacer paro, y nadie nos va a, 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 a apoyar, porque la, los intereses ahorita de, de la gente que tiene disqueras, o que realmente está en otras cosas, y en otro tipo de proyectos. Así es, sí, pues, y otro tipo de intereses, y además, obviamente, digo, por ejemplo, en estos años, en Radio Mexiquense llevo 22 años entrevistando bandas, y no se acaban, ni se acabarán, ni más, y más. Qué bueno. Guau, no, entonces dices, qué padre que, sí haya, sigan creando, recreando, y que haya muchos chavos, y gente que ya tiene sus 20, 30, 40 años dentro de la música, y siguen creando, o sea, qué bueno, qué bueno, pero, pero, sí, a veces, un problema generalizado es, obvio, la falta de apoyo, ¿no? Obviamente. Por eso, no hay que quejarnos con la falta de apoyo, y hay que apoyarnos nosotros mismos, y entre nosotros, y así vamos a ser bandas que vamos a tener más vida, y vamos a estar menos preocupados, porque, pues, queremos pagar las cuentas con lo que sale de las bandas, y eso es imposible. Claro, fíjate que bandas que ahora he estado entrevistando también, bueno, más, porque antes también las he entrevistado, ¿no? Pero extranjeras, ellos, por ejemplo, dicen, la manera en la que nosotros avanzamos, pues, es vendiendo mercancía, pero, puedes hacer tu mercancía, tus playeras, tus máscaras, tu, todo, pero si la gente no apoya, pues, como fregados las vas a vender, entonces también es un llamado a ustedes, amigos, que nos escuchan, que nos ven, que, que, bueno, cada banda hace, o cada proyecto hace lo suyo para poder avanzar, entonces igual, y le invierten, ¿no? La playerita, la gorra, para que ustedes no lo compren, pues, tampoco es onda, ¿no? O sea, debe ser como entre todos ese apoyo, ¿no? Todos. Pues sí, a quien le gusta la música, a quien le gusta lo que, lo que, lo que ve, ¿no? No es una obligación tampoco, de, de, de parte de nosotros, o del público, pero tienes mucha razón, si no hay audiencia, no hay artista. Claro, igual como en este programa, si, si lo produces, si lo transmites, y, y no hay quien lo escuche, o quien lo, o sea, entonces, amigos, es para que ustedes lo vean, ¿no? Pero bueno, ahora, es más, ya le voy a pagar, mira, ahorita se acaba la transmisión, saludos, Paco Castor, en la que ya está ahí presente, por cierto, a ver, ustedes también, no han aplicado, o piensan aplicar, esta estrategia, que bueno, gracias a las redes sociales, pues, te puedes meter a las páginas de las bandas, digo, aunque tengan sus managers, lo que sea, quien la maneje, pero se pueden meter y compartir su propia música, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Y en una de esas, pues, igual ya se pega, ¿no? Alguno les ha resultado. Entonces, pues, también puede ser una buena estrategia para que ustedes, a las bandas que me mencionaste, o algunas que hoy en día, pues, estén vigentes, lo que sea, meterles a fuerzas, bueno, no a fuerzas, meterles, mostrarles su proyecto, y pues, en una de esas hasta los invitan a tocar a su país, ¿no? Siempre es una posibilidad, todo depende de qué tan comprometido estés con tu proyecto, ¿no? Sí, 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 por ejemplo, ¿recuerdas cómo sucedió este show con Ocico? Ahorita me vino a la mente que en su propio país, o sea, no tenían como ese apoyo, o se cansaban, ¿no? De estar presentándose, pero pues no, no, no tenían la respuesta que ellos deseaban. Se van a Alemania y pegan cañón, ¿no? Entonces, pues bueno, es una manera de mostrarle a la gente que nos escucha, a los músicos que nos ven, pues que también, pues habrán horizontes, ¿verdad, Justino? Completamente, completamente. Bueno, entonces te vas a quitar ya la máscara para que te vea, ¿o qué? No, oye, pero muy pronto. Ok, Justino. Oye, pues ya algo que desees decirle a toda la banda de Opción Rock con Ruth Milka, ya para que nos podamos despedir, y sobre todo, pues agradecerles a los que pues ahorita están presentes hoy viernes 1 de mayo del 2020, que estamos trabajando y compartiéndole a todos ustedes la propuesta de Altar 79. Ruth Milka, pues más que otra cosa agradecerte por ser tan abierta y por tener tanto conocimiento de causa. Y gracias a tu público y pues nada, les pedimos que chequen a los proyectos de Andrógeno Records y también que chequen a Altar 79. Nosotros somos una banda completamente experimental, completamente potente, una banda con mucha energía en vivo que muy pronto van a poder compartir con nosotros espacio. Entonces, pues chequen, el Facebook es Altar 79 y el Instagram todavía no tenemos. Vamos a armar apenas un Instagram con fotos de los integrantes, pero es complicado porque ellos están en Ucrania y ahorita no han podido regresar. Sí, por esta onda de la pandemia. Entonces, pues bueno, ya esperemos que tengamos esas sesiones y sobre todo tocadas en vivo. Entonces, pues agradecerte a ti y a tu público. Muchas gracias, Ruth. Bien, entonces con tus amigos, compañeros, colegas ucranianos, ¿cómo se comunican? ¿en inglés? En inglés y un poco de español. Ya están aprendiendo español los canijos, pero de repente les falla, de repente les falla, pero siempre que ya nos metemos a ensayar, entonces ya, ya no hace falta hablar ningún idioma. Bien, ¿y ellos qué te han dicho de o qué opinan de la escena mexicana? ¿Qué te han comentado? Pues ahorita, por ejemplo, una de ellos está en Dubái. ¡Wow! Y el otro, pues se quedó en Ucrania, no pudo salir. Entonces, pues realmente hablan más de la forma en la que trabaja la gente. La gente en distintos lugares del mundo trabaja distinto. Por ejemplo, ahí Alex, la baterista, nos decía que que tocaron en Japón alguna vez, y que los japoneses, si llegas 10 minutos tarde, ya no te pagan. Pero te siguen tratando muy cortésmente, te sonríen, te dan de comer, pero ya no te pagan. O sea, que tiene, o sea, y no, no, no te, no, no, no te hacen bronca ni nada, pero son así, exactamente como lo mencionas. Son igual en otros lugares del mundo. Entonces, pues bueno, ellos lo que comentan es que cada lugar tiene como sus dinámicas y su forma de trabajar. Y bueno, ya ahora tendrán la experiencia de conocer al público y a la gente mexicana, ¿no? Van a decir, la tocada o la presentación empieza a las 8, pero la banda empieza a llegar a las 9. Para que empiecen a tocar a las 9 y media. La verdad es que... Sí, ya se la sabe. Bueno, no se enojen amigos extranjeros, porque, pues, es ya un hábito, mal hábito mexicano, pero, este, pues así es, hay que darle tiempo a todos, ¿no? Que mira, por cierto, saludos a Marco Cirola, Zona Rocks MS, te saluda desde Venezuela. Amigos venezolanos. Juan Ger, saludos, qué linda estás. Te hablan, Justino, que qué lindo estás. Gracias, gracias, todo se lo debo a mis estoperoles. Gracias, todo se lo debo a mi mascarilla de la pandemia. Pero con estoperoles, mira. Sí, ya veo ahí, ahí tus picos, se revientan al coronavirus, ¿no? Se acerquen, lo estallan. Maldito sea. Rods Córdova, saludos, Mari Carmen, B. Díaz, Anansi Soto, Beca Torres, Arturo Gallo Rojo, también abrazos. Y a todos ustedes, un abrazo de corazón, amigos. Es momento de retirarnos y darles las gracias por estar presentes aquí en Opción Rock con Ruth Milka, a Fabián Noriega, hasta Argentina. Abrazos para ti, amigo, que él también tiene su proyecto limbo y están en un rollo electrónico igual, ¿no? Pero bueno, dentro de este rollo electrónico pues también hay miles de estilachos. Entonces, pues bueno. Bienvenidos todos. Saludos a Juan MCH o a Juan Mitch. Abrazos. Y a Hugo Mireles Campos. Gracias, mi querido Justino, alias Entrevista Ruth. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, de compartir estos momentos en plena cuarentena y pues seguiremos en sus redes sociales para ver qué más siguen, en qué más siguen trabajando y verlos pronto en vivo. ¿Va? Besos y cariños. Vientos. Abrazos de corazón. Y gracias a todos ustedes, amigos. Termino esta transmisión, Opción Rock, con Ruth Milka, Justino presente. Adiós a todos. Gracias. 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 Gracias.